Música Amarte como te llamo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está rovido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagarás o para encender tu amancel Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna estás tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Que te apagarán tus miedos Quiero que no te patinara Yo solo quiero darte un beso Llévate con mi amor el alma Llévate a conocer el cielo Quiero que no te patinara Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi brillión la caliaría Por ti tantas tosas ya 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 Pero tú no me das ni las noches y cierras Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagarás o para encender tu amancel Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna estás tus pies Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para llamar tus miedos Quiero que no te patinara Luis Yo solo quiero darte un beso Llévate con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te patinara Yo solo quiero darte un beso Llévate a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te patinara Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te patinara Oh yeah